Música Muy bien, continuamos con el curso de Proyecto de Arquitectura Exterior Comercial. Estamos en la clase número 5. En la clase anterior habíamos definido las losas 0 o las losas base para nuestros edificios que vamos a realizar. Y pues es hora de que nos pongamos manos a la masa. Manos a la obra, manos a la masa, por Dios. Y vamos a empezar a crear los perfiles de vidrio. Es decir, quiero empezar a cerrar esta fachada para saber cómo se va a ver. Cómo va a quedar la fachada. Entonces es muy muy importante, vamos a utilizar una de las imágenes de referencia. Pero antes tenemos que organizar estas losas que no quedaron organizadas. Así que voy a seleccionar estas geometrías que forman estas losas que tenemos seleccionadas. Vamos a abrir el menú de capas y recuerden que todo se está creando en la capa de 3D Carpintería. Vamos a crear una capa nueva que se va a llamar Losas Nivel 00. Le voy a colocar 00 de edificios. Yo soy muy fanático de colocar nombres de capas fáciles de identificar. Es decir, no vamos a colocar 3D Losas. Porque entonces tendríamos muchas losas en el proyecto y después no sabemos cuáles losas son las que tenemos en esta capa. Es mejor dedicarle un poco más de tiempo y colocar nombres que de verdad vamos a recordar a medida que estemos desarrollando el proyecto. Nuevamente activamos la capa de 3D Carpintería para que sea mi capa activa o nuestra capa activa. Y para que todo lo que estemos creando dentro del TreeMax siempre se crea en esta capa de 3D Carpintería. Nunca en capa 0. Vamos a quitarnos esa costumbre de trabajar en capa 0. Y si apago acá en menú de las capas de los niveles de losa 0 en 00, pues entonces se apagarán. Muy cómodo. Entonces ya voy a necesitar la altura de los perfiles. No necesito, por ahora, no necesito el plano de referencia. Es decir, necesito estas losas. Y las voy a necesitar transparentes. Al menos estas dos. Esta y esta. Alt-X me permite transparentarlas. Si no, lo pueden hacer con Alt-X. Clic derecho. Object Properties. See-through. Y presionamos OK. Listo. Mismo resultado. Sin acceso directo. Vamos a empezar a crear la fachada de estas espacios comerciales. Incluso la de esta. Voy a transparentarla también. Porque esta también tiene un espacio comercial y tiene muchas puertas. Antes de ver lo que nos vamos a enfrentar. Perdón, antes de hacer lo que nos vamos a enfrentar hay que ver qué es lo que vamos a desarrollar. Y quiero hacer estas puertas de vidrio. Vamos a ver qué imágenes tenemos de puertas de vidrio. Estas son las internas y estas no nos vamos a enfocar por aquí. Estas son las imágenes de referencia que vienen con el proyecto. Definitivamente vamos a necesitar una información similar a esta, pero ya nos las está dando la sección. Que nos va a dar la altura de ese panel de vidrio. Antes de que comience esa piel de la fachada que tiene como un cubrimiento. Valga la redundancia. La piel de la fachada. Entonces voy a buscar imágenes del panel de vidrio. Vamos a buscar de esas internas con el panel de vidrio. Ok, por acá. Aquí se ven que es de vidrio todo lo que vamos a hacer. De esta plataforma y de esta, pero es mucha información. Vamos a buscar algo más cerca. Fíjense, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a crear este panel de vidrio por acá. Y al parecer me ha engañado un poco el plano. A ver desde qué punto lo estoy viendo. Aquí tenemos un corte de la geometría y un corte hacia acá. Vamos a ver dónde tenemos eso en el proyecto. Ah, ok. Esa fachada es esta. Dice aquí es Macati. Viene esta fachada por acá y viene un corte hacia acá. Así que este elemento, este proyecto que tenemos acá, este que está acá, definitivamente tiene esta fachada de vidrio. Y hacia allá también hay fachada de vidrio. Pero fíjense que aquí en el límite, es decir, en el fondo de esta fachada de vidrio, como podemos ver acá. De toda esta fachada de vidrio no hay vidrio, hay una pared sólida. Muy bien, por darnos cuenta. Vamos a seguir explorando un poco más. Sí, definitivamente está el corte escalonado del edificio. Y definitivamente es una fachada continua de vidrio, pero allá no hay vidrio. Así que vamos a empezar a hacer los perfiles del vidrio. Pero vamos a buscar alguna imagen que nos aclare un poco más cómo está funcionando el vidrio. Esta, a pesar de que no tiene muy buen zoom, nos permite ver que el vidrio la junta es en el exterior. Y que el marco está por la parte de adentro. Vamos a ver si conseguimos otra imagen. Sí, definitivamente la junta está por fuera. Parece una junta siliconada. Y el marco que sostiene el vidrio está por dentro. Me imagino que fue para evitar usar las arañas. En Venezuela la llamamos las arañas que sostienen a los vidrios. Sí, nuevamente, junta es por fuera. El marco está por dentro. Aquí se nota claramente. Fíjense que la fachada continua parece un espejo. Muy buena foto, por cierto. Y la junta es siliconada. Pero tenemos un pequeño perfil abajo. Muy importante este detalle. Vamos a seguir explorando a ver qué más tenemos. Sí, podemos ver que en definitiva los marcos están por dentro y la junta está por fuera. Además, los paños están hechos a dos niveles. Fíjense, el primer nivel está a nivel 2,10 metros de altura, al nivel de la puerta. Y el resto llega hasta la parte superior. Muy importante ese detalle también. Vamos a buscar otra imagen. Creo que vi una que tenía un detalle bastante genial. Ah, esta es. Fíjense, ese detalle que tiene en la parte baja del perfil. Entonces, como ya conocemos un poco del proyecto, vamos a calcular cuánto es el espacio que tienen estos módulos. Estos módulos de vidrio que tenemos por acá, que tenemos por acá, perdón, cuánto tendrán de espacio. Entonces, vamos a entrar un momentico al plano. A la imagen de referencia del plano. Voy a abrir la carpeta de imágenes de referencia. Vamos a ver si me muestra la división. En este caso sí me lo muestra, pero muy tenue. Aquí se ve el marco, el borde del marco. Está modulado. Así que fíjense que hay un módulo de cuatro módulos. El primer módulo es la puerta. El segundo es este panel. El tercero es este panel. Y el cuarto es este panel. En el caso de este edificio. Y supongo que toda esa estructura modulada efectivamente se repite a lo largo del proyecto. Ok. Vamos a averiguar de qué se trata esto. Vamos a empezar a desarrollarlo. Ya conocemos un poco más del proyecto. Obviamente les recuerdo que el proyecto no conozco nada de él. Así que es bueno conocer de esto en detalle en persona. Y voy a empezar a crear los marcos. Voy a empezar a crear esta fachada que es la que está modulada. Que es la que me parece más fácil para comenzar. ¿Y cómo voy a comenzar? Simplemente voy a crear una caja grandota. Perdón. Una caja grandota. Clic derecho. Fíjense que la caja se crea en nivel 0,0. Porque tuvimos la precaución en clases anteriores de determinar que esta sea nuestra clase. Nuestro nivel 0,0. Nuestra cosa. Nuestra cota, perdón. De losa base. Y voy a determinar el espesor de ese marco que me soporta el vidrio. Es muy importante. A mí siempre me gusta comenzar por los soportes de los marcos de los vidrios. Entonces, ¿qué altura tiene? Bueno, el espesor de los marcos de vidrio generalmente tienen 5 centímetros, 10 centímetros. Depende. Pero en este caso, este proyecto. Vamos a abrir esta imagen. El perfil es muy angosto en este sentido. Pero es mucho más profundo. Así que por el espesor y por la escala puedo asumir que tiene unos 15, 20 centímetros de profundidad. Y cerca de 5 centímetros de ancho el perfil. Vamos a trabajar en ello. Entonces, si mi perfil es profundo en este sentido. Voy a hacer que en ese sentido sea punto 20. Es decir, punto 2 de profundidad. Z para hacer zoom. En este sentido tiene que ser angosto. Y quedamos, según la medida que voy a utilizar, van a ser punto 0.5. Para que sea un perfil bastante angosto. Y la altura en este momento la voy a determinar a 2.1. Porque sé que es la medida base que va a tener la altura de una de estas puertas. Sé que en algún momento el perfil va a tener esta altura. Aún no estoy llamando la imagen de la sección que tengo de fondo para determinar cuál va a ser la altura general de la fachada. Por ahora esta es mi altura. ¿Ok? Ese perfil. Una vez que tengo ese perfil, presiono J para pagar los límites. En vez de determinar esa altura, que me va a molestar un poco. Déjenme pensar un poco a futuro. Voy a determinar que la altura va a ser punto 0.5. Quiero que sea el mismo perfil. El nacimiento del perfil. Y quiero que luego a partir de aquí voy a extruir para determinar la altura. Ya me van a entender un poco de lo que estoy tratando de hacer. Voy a convertir esto en editado al poli. Vamos a entrar al menú de polígono. Voy a seleccionar este polígono y lo voy a extruir hacia arriba. La altura no me interesa en este sentido. Puede ser cualquier altura porque después vamos a entrar al menú de puntos. Y vemos que estos puntos están a 0.601 milímetros de altura. Si yo determino por acá que quiero que estén a 2.1 de altura. Pues ahora estos puntos van a estar a 2.1 metros de altura. Que es el límite de mi puerta de vidrio. Que es lo que dice la norma que debe tener una puerta para personas humanas normales. No las humanas del futuro. Ay Dios mío. Ok. Entramos acá al menú de polígonos y selecciono ese polígono. Y voy a presionar extruir de nuevo. Este extruir si va a tener un valor de precisión y va a ser punto 0.5. Y voy a presionar aceptar. Porque ahora tengo el espesor del vidrio. Lo acepto. Fíjense que eso es lo que acabo de crear. El marco del vidrio que necesito para el proyecto. Espero me estén entendiendo. Porque ahora yo puedo tomar esta cara. Esta cara. Voy a brincar un poco al futuro. Y puedo extruirlas en este sentido. Y a partir de aquí voy a ir creando cada uno de los perfiles que necesito. Para ir desarrollando el proyecto. Espero me estén entendiendo. Así de sencillo puede ser. Incluso para desarrollar estos perfiles como son modulados. Vamos a... Ojalá. Espero que me dé para crear esas técnicas que nos van a ahorrar trabajo. Para poderles enseñar esas técnicas. Que son técnicas secretas que pocas personas se atreven a enseñar en internet. Y en este caso yo las quiero enseñar para que ustedes las tengan también. Para trabajar de forma modulada muy muy rápido. Entonces ya tengo este primer elemento del vidrio. Del marco del vidrio. Voy a irme a vista a tope y lo voy a alinear mejor. Para que comience en la base del proyecto. Más o menos por acá. Recuerdo que esta es mi base verde del proyecto. Así que lo lógico es que el marco comience más o menos en el límite. Después lo podemos ajustar. No se preocupen. Pero por ahora va a ser acá. Ok. Estoy satisfecho con esto. Ok. Vamos a empezar con el reto. ¿Cuál va a ser el reto de unir este marco con aquel marco? Bueno. Podemos modularlo. Como comenté. Voy a enseñar un método acá. Y voy a enseñar otro método para cubrir esta fachada. El primer método de esto va a ser modularlo. Y es bastante sencillo modular si estamos clonando. Como digo. Bastante. Al ojo por ciento. Es decir. Basándonos en la imagen. Con shift voy a clonar este marco hacia acá. Como copia. En este sentido. Y lo apoyo justo en el límite de la puerta. Y aquí tengo un módulo. En teoría debería tener otro perfil acá. Porque ya sé que este es el módulo de la puerta que se repite. Y aquí tengo otra separación. Con shift voy a clonar. Y voy a tener otra separación por acá. Con shift voy a tener la última. Que está justo en el medio de la columna. Que probablemente sea un doble perfil. Porque hay una pared allí de por medio. Pero por ahora no lo sé. Y con shift lo voy a clonar más o menos por acá. Y entonces tener la medida. El centro exacto de esto va a ser bastante complicado. ¿Cómo lo pueden solucionar? Bueno. Una técnica muy sencilla. Sin complicarnos mucho. La existencia es simplemente crear una caja. Que vaya del perfil al perfil. Determinarle cualquier altura. No importa. Y agregarle una división acá. Entramos al menú de subdivisiones. Y le agregamos una en este sentido. No. En este sentido. Y ahora podemos tomar el perfil. Y colocarlo justo en el centro. Es una técnica bastante sencilla. De todas maneras les repito. Que esta técnica no tiene que ser precisa. De hecho yo voy a tomar este perfil. Y lo voy a colocar incluso por acá. Para que vean que se puede editar después en el futuro. Y colocarlo justo en el medio. No hay problema con esto. Es más. De hecho este lo voy a suprimir. Y no les voy a consultar por acá. Para que vean cómo voy a hacer el marco que ocurre acá. Hay muchas maneras de hacer marcos de ventanas. Voy a aplicar varias técnicas en este mismo ejemplo. Presiono P para ir a perspectiva. Selecciono el modelo. Y presiono Z. Listo. Una vez que tengo un modelo. Pueden seleccionar cualquiera de estos perfiles que tenemos por acá. Y voy a presionar. Bueno ya es editable poly. Así que voy a presionar el botón de attach. O clic derecho. La opción de attach. Y voy a agregarle este perfil. Este perfil. Este perfil. Y este perfil. Clic derecho para no agregar más perfil. Entro en el menú de polígonos. Y es tan sencillo como crear esta cara. Seleccionarla. Y seleccionar esta. Y aplicar bridge. Y fíjense lo fácil que podemos ir creando marcos de ventanas. Por lo menos en este marco de este estilo. Y puedo extruir por acá. Perdón. Ups. Extruir no. Bridge. Ahora selecciono ambos para que podamos ver que se pueden hacer a pares. Y presionamos bridge. No intenten seleccionar todos y aplicarles bridge porque no va a funcionar. De hecho se los voy a explicar. Si seleccionan este. Este. Y seleccionan este positivo. Y este positivo. Y este que está por acá. Este. Y este que está por acá. Y este que está por acá. Espero que el trimax no me contradiga. Pero generalmente esto no funciona. Presiono bridge. Oh. Funcionó. Ok. Me dejó un poco mal. Pero generalmente no funciona. No es así de cómodo. Ok. Pero fíjense que hemos creado el modulado. Incluso este perfil que va acá abajo. No debería ocurrir. Porque aquí va la puerta. Entonces voy a seleccionar todos estos elementos que acabo de crear. Ah. Bueno. Ahí está el error. Fíjense. Ese es el error. De crear bridge. Fíjense que es una cara continua. Y aquí está. Sí. Fíjense. ¿Ven el error? Deberían ser dos caras. Control-deshacer. Control-deshacer varias veces. Por eso es bueno que lo hagan módulo por módulo. Selecciono módulo. Es decir, el gap o el espacio entre estos dos perfiles. Y ese es el módulo que voy a solucionar. Y presiono bridge. Ya que estoy en esta vista. Selecciono este. Y este. Y orbito. Y selecciono este. Y este. Y presiono bridge. Como ya no necesito este. Porque es el fondo. De mi. De mi puerta. Los voy a seleccionar estas caras. Y las podemos suprimir. Y si queda un hueco acá. No se preocupe. Podemos entrar al menú del hueco. Seleccionar el hueco. Y taparlo. También lo podemos hacer por acá. Seleccionar el hueco. Y taparlo. Muy bien. Ahora supongamos que. Hicimos esto modulado. Y aquí. Colocamos. El. Este miembro. De la mitad del módulo. A una distancia que no sabíamos. Si era preciso o no. Porque lo hicimos basándonos en una caja. Pero supongamos que acá. Si lo queremos hacer preciso. Muy sencillo. Vamos a entrar al menú de edge. Vamos a seleccionar todos estos ejes. Voy a aplicar un connect. Por caja de diálogo. Ok. Y se hace una línea divisoria. Y luego a esa línea divisoria. Le voy a aplicar un chamfer. Y esa línea divisoria. Se va a separar. Ven que se separa. La separación. Tiene que ser la mitad del perfil. Porque se va a separar. En ambos sentidos. De manera igual. Si el perfil tiene .05. Pues la separación. Debe ser .025. Y presiono enter. Eso nos va a dar. Un resultado final. De este espacio. Que son 5 centímetros. Exactamente. Entonces puedo entrar. Seleccionar el menú de polígono. Seleccionar este polígono. Y este polígono que tenemos por acá. Y aplicar bridge. Y ¡Voilá! Tenemos el perfil completo. Increíblemente completo. Ahora queremos hacer los módulos de la parte de arriba del vidrio. ¿Cómo los podemos hacer? Es muy sencillo. Vamos a seleccionar cada uno de estos módulos. Estas caras que forman la parte de arriba del perfil. Let's do it. Ok. Vamos a seleccionar por acá. Lo selecciono todo. Y supongamos que quiero determinar la altura del próximo panel que voy a hacer. Vamos a determinar la altura. Voy a extruir. Va a ser cualquier altura. Todavía lo vamos a editar. Y luego tenemos que darle el espesor de este marco. Del marco del perfil que soporta el vidrio. Se lo tenemos que dar aquí arriba. Así que vamos a extruir. En .05. Preciso. Y presiono aceptar. Todavía no sé la altura de este marco. Y de hecho los marcos están sólidos. No están huecos. ¿Cómo los vamos a hacer huecos? Voy a seleccionar esta cara. Esta cara. Esta cara. Esta cara. Y esta cara. Y luego selecciono las opuestas. Y selecciono con control. Voy agregando más caras. Y cuando ya tengo esta cara y la opuesta seleccionada. Presionamos bridge. Y ¡Voilá! Tenemos las perforaciones de los marcos de las ventanas. Entonces es muy, muy, muy interesante cómo hacer marcos de ventanas. Ahora necesitamos la altura de esto. ¿Cuál es la altura de esto? Necesitamos ayuda. Para ayuda vamos a abrir nuestra capa de ayuda. Vamos a activar la opción de planos de referencia de planta baja. Planos de referencia de secciones. Estos son los que necesito. Voy a tocar este plano que lo necesito para la altura. Y con shift lo voy a clonar por acá. Porque no quiero mover los marcos hacia allá para alinearlos. O no quiero estar cambiando de fachada. Esto va a ser más fácil para mí. Y simplemente... Bueno, aquí podemos ver que la escala está definitivamente mal de este plano. Oye, Govinda, te equivocaste. Bueno, otro error que vamos a seguir sumando al curso. Pero que vamos a solucionar en el camino. Bueno, nuevamente, voilà, perfecto. Gracias por este error. Exactamente. Así aprendemos. Esto debe estar mejor escalado. Entonces, como lo quiero hacer con medidas y esto definitivamente ya no está bien escalado. Y probablemente tenga que corregirlo. Lo analizaré. Lo analizaré, perdón. Entre esta clase y la clase que viene. Así que voy a tocar el plano y lo voy a suprimir. Voy a determinar la altura yo mismo de este vidrio. A partir de una referencia de foto. Así que imaginemos un poco. Si esta es mi escala y sé que estos son 2,10 metros de altura. Pues aproximadamente... Déjenme usar un bolígrafo. Lo estoy colocando ahorita en la pantalla. Son 2,10 metros de altura. Pues esos serán aproximadamente de aquí hacia arriba. Calculo que deben ser como 1,60 metros. Tal vez 1,50 metros. Lo voy a redondear a 1,50 metros porque me gustan las medidas redondas. Así que esto va a tener 1,50 metros de alto. A partir de este límite que tengo por acá. Si yo quiero moverme con precisión, pues usemos una ayuda de precisión. Entramos acá al menú de cajas. Voy a crear una caja con el snapping encendido. Que tiene que estar en modo vértice. Voy a apoyarme por acá. Creo una caja en este sentido. La altura se la voy a colocar después. Y va a tener 1,50 metros exactamente. Y ahora ya sé que todos estos puntos tienen que bajar hasta esa altura. Selecciono todos los puntos verticales de ese perfil. Fíjense que puedo cambiar la altura de ese perfil. Y lo podemos hacer al ojo por ciento. O si queremos movernos con precisión. Pues movamos con precisión. Activamos el snapping. Y muevo de acá. Hasta acá. Apago el snapping. Apago el menú de puntos. Y voilà. Tengo por acá. Esto lo puedo eliminar. Y tengo mi primer panel del primer módulo de la fachada. Ahora yo puedo tomar este módulo de la fachada y reproducirlo hasta acá. Y reproducirlo hasta acá. Y reproducirlo hasta acá. Pero esta fachada no está completamente modulada. Así que hay que hacer este ejercicio con cada uno de los elementos que tenemos que hacer. ¿Va a ser complicado? No. Va a ser muy sencillo. Voy a seleccionar este elemento nuevamente. Voy a seleccionar ahora todas estas caras. Y nos vamos a ir a vista tope. Y voy a empezar a crear el resto de los perfiles que tengo por acá. Voy a extruir a 0.5. En este caso voy a mantener esa medida y voy a aceptar. Y lo voy a mover por acá. Más o menos allí comienza la puerta. Aplico extruir de 0.5. Luego aplico otro extruir. Y me tengo esta línea para acá. Aplico extruir de nivel 0.5. Luego aplico otro. Y me llevo esta línea para acá. Esta me la puedo llevar justo hasta la columna. Y recuerden que después podemos modular esto. Así que me la voy a traer hasta la columna. Aplico nuevamente un extruir de 5 centímetros. Uno más. Vamos a llegar hasta la puerta. Extruir. Un punto positivo de trabajar con imágenes de referencia cuando no tenemos medidas es que tenemos mucha libertad para solucionar problemas. Voy a presionar uno más. Vamos a ir tejiendo poco a poco esa fachada que tenemos que completar. Quiero terminar ese módulo de vidrios en esta clase. En este video. Vamos a terminar por acá. Voy a tomar estos puntos que me quedaron un poco mal posicionados y los voy a ubicar mejor. Sigo en el menú de caras y extruyo un poco más. Aquí hay un módulo. Parece una especie de penetración de esa fachada hacia las escaleras que suben. Aún así voy a asumir que está de vidrio, aunque después no sea de vidrio. Voy a presionar extruir de nuevo. Selecciono todos estos puntos. Los ubico mejor. Luego aplico extruir de nuevo. Lo llevo hasta acá. Y seguimos el mismo proceso. No lo voy a interrumpir. Y no voy a acelerar el proceso. Ups. Aquí hay que extruir de nuevo. Que no les pase. No voy a acelerar el proceso con un speed modeling o algo así. Con un video reproducido a una velocidad muy alta. Quiero que todo quede en el video de esta clase. Probablemente quede un poco más larga que las otras. Estoy tratando de mantenerme en clase de 20 minutos. 25 para no hacerlas muy largas. Y que puedan aprender con comodidad. Voy a tomar esto por acá. Estos puntos definitivamente no están bien puestos. Vamos a ajustarlos un poco. Entro al menú de puntos. Extruyo un perfil más. Estos tampoco están bien colocados. Por allí mejor. Menú de faces. Seleccionamos esto. Vamos hasta acá. Extruir de nuevo. Perfecto. Extruir de nuevo. Vámonos hasta el final. Hasta este menú. Perfecto. Vamos a agregar uno más acá. Uno más por acá. Y vamos a seguir tejiendo. Por favor que no les parezca tedioso. Y si les parece tedioso simplemente pueden adelantar la clase. Hasta que vean cómo voy a solucionar todos esos espacios en los que se supone que hay módulos y no hay módulos. Presiono extruir. Muy bien. Oh, ya estamos llegando al borde del edificio. Al fin. Perfecto. Esto me lo voy a llevar hasta el final. Hasta acá. Porque estoy seguro que... Ah no, aquí está la parte sólida. Esta es la parte sólida. Así que aquí parece que sigue existiendo un panel de vídeos. Voy a extruir uno más. Y luego extruir el último que ya estamos llegando al final. Y es... Perfecto. Hasta ahí. Presiono P para ir a perspectiva. Z para hacer zoom. Y tenemos todo este panel que hemos creado. Pero estos son huecos. Y estos no. Y estos no los podemos hacer huecos ahorita. Porque necesitamos hacer las divisiones de estos perfiles que van aquí adentro. Entonces voy a ir a vista tope. Alt-X para transparentarlos. Y sé que podemos ver que la estructura modulada que hemos creado está bien hecha hasta acá. A partir de acá empieza nuestra ensalada. Necesitamos agregar un módulo más acá. Así que voy a agregar un módulo más acá. Aplico conectar. Y aplico un chamfer. Y ya el chamfer se recuerda del último chamfer que hemos utilizado. Así que simplemente hay que aceptarlo. Es muy sencillo. Muy muy sencillo. Nuevamente acá. Conectar para hallar el punto medio. Chamfer. Perdón. Chamfer por caja de diálogo. Y aceptar. Y listo. En este caso tendríamos que hacer un connect. Ubicarlo más o menos por acá. Y ahora sí. Aplicar el chamfer. Y aceptarlo. Vamos a irnos a esta parte. Aquí ya está modulado. Aquí también. Aquí también. Aquí no. Vamos a seleccionar conectar. Chamfer. Chamfersear. Valga el verbo. Conectar. Chamfersear. Aceptar. Ups. Vamos a chamfersear. Aplicar chamfer. Chamfersear. Verbo creado por bobinda. Dícese de la función que sirve para aplicar chamfer a un objeto seleccionado. Una vez que está esto listo. Alt-X. Listo. Ahora vamos a hacer los huequillos. Los huequillos voy a empezar a seleccionar cada una de estas caras. Y lo podemos empezar a hacer. Cuando lo estén haciendo seguro les va a pasar esto. Y los van a poder mover sin querer. Para que no los muevan sin querer. Entra en el menú de selección. Y les va a permitir seleccionar sin el problema de mover. Sin querer alguna de las caras. Para que no las puedan desplazar. Sin querer obviamente. Seleccionar todo esto. Perfecto. Por acá también. Y las mismas del otro lado. Lo pueden ir haciendo por fase. En este caso yo quiero hacer todo de un solo golpe. Voy a seleccionar todas de un solo golpe. Y las voy a aplicar tuti. Todas. Todas. Tuti. Tuti face. He aplicado. Viene por acá. Perfecto. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Bridge. Puff. Perforación masiva. Paneles completamente listos. Les comenté que les iba a enseñar otro método. Pero creo que el otro método lo vamos a dejar por acá. Es un poco más fácil. Pero es un poco más sucio entre comillas. Porque la geometría queda un poco más sucia. Esa es una geometría limpia. Que está hecha a mano. Lo que yo considero una geometría limpia. Y ahora tenemos que hacer las aberturas de las puertas. Acá estas caras no van. Porque ahí van las puertas. Estas caras tampoco van. Porque ahí van las puertas. Aquí hay puertas. Aquí hay puertas. Y aquí hay puertas. Allí me van a quedar en cada una de esas puertas que he eliminado. Voy a hacer zoom. Me queda un hueco. Para seleccionar todos los huecos y taparlos es muy sencillo. Entramos al menú de huecos. De bordes. Seleccionamos todos los huecos. Ahí están seleccionados. De hecho miren. Ahí están. Huecos. Y presionamos cap. Y todos se cierran en automático. De hecho lo pueden confirmar. Cada uno está cerrado ahora. Ahora puedo presionar deshacer. Y ya tengo este primer módulo de videos de esta fachada. Lista. Según las medidas que yo creo que son las adecuadas. Reflexionaré un poco entre clase y clase. ¿Cuál es el problema de escala que tiene esto? Y si lo puedo resolver. Lo resuelvo y le doy la solución. Y si no. Nos seguimos manteniendo con medidas. Calculadas por Govinda a través de un bolígrafo. En la pantalla al ojo por ciento. ¿Ok? Trataré de corregir esto y les informaré si esto definitivamente está muy mal o si estoy volando en dirección adecuada. Esto es todo por esta clase. Hemos aprendido varios truquillos bastante útiles. Tienen mis truquillos personales así que por favor utilícenlos. Aplíquenlos a sus metodologías de trabajo. Esto es todo por esta clase. Recuerden visitar a Gov3studio. Cursos gratuitos en español todas las semanas. En serio. Es gratis. En serio. Entren a Gov3studio.com y hay muchos, muchos cursos gratis todas las semanas en español. Un abrazo muy, muy grande desde Venezuela. Nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. Y antes de que termine este video, no olvides entrar a Gov3studio.com. Es la página oficial de la escuela. Dentro encontrarás cursos nuevos todas las semanas. Todos los cursos son en español y todos los cursos son gratuitos. Por supuesto, los programas favoritos que necesitas para trabajar como un profesional. Esto es todo por este video. Hasta luego. Gov3studio.com